Como cada semana, de la mano de Nodal.am y de Pedro Brieger, saltamos al continente latinoamericano para que nos cuente cómo va y últimamente con demasiadas, demasiadas malas noticias. Pedro Brieger, buenas noches. Buenas noches, efectivamente, esto es así, podemos seguir con la línea de Frankenstein, porque militares brasileños están alertando de una posible intervención militar y algunos dicen, con amenaza de un golpe militar, si Lula no va preso. Recordemos, Juan Carlos, que mañana existe la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia termine condenando a Lula y lo mande directamente a la cárcel. El proceso es complicado, largo, muy intrincado, ni siquiera en Brasil se sabe exactamente qué va a pasar mañana. Yo tampoco soy abogado y además los abogados están divididos al respecto, los juristas están divididos, pero mañana Lula puede ir preso. En este contexto, varios generales retirados y en funciones directamente amenazan con una intervención militar porque dicen que se tiene que cumplir la justicia y que cumplir la justicia implica que Lula tiene que ir preso. Algunos incluso dicen, si no, no nos queda otra alternativa que imponer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia puede correr sangre. Estas son palabras textuales de algunos militares brasileños publicados en algunos de los medios más importantes de Brasil. O sea, no lo están diciendo en algún medio alternativo y pequeño. Esa gente tendría que estar presa hoy mismo. Bueno, pero no lo está justamente porque hay que recordar siempre el contexto que nosotros recordamos, Juan Carlos, de un presidente que no fue electo como presidente, sino que tiene el cargo porque derrocó a la presidenta electa Dilma Rousseff, que ha decidido la intervención militar del estado de Río de Janeiro, un contexto de asesinato de concejales, como fue de la concejala en Río de Janeiro hace un mes. Hoy llevaron presos también a un alcalde en una pequeña ciudad de Brasil acusado de casos de corrupción, porque los casos de corrupción atraviesan a todos los partidos políticos. Lo que pasa es que es un año electoral y Lula es el principal favorito para ganar las elecciones. No, pero le saca más 25 puntos al siguiente, ¿no? O sea, que es que es como muy evidente que quieren sacarlo fuera de juego porque ganaría las elecciones. Es lo que venimos diciendo en el programa Juan Carlos hace un tiempo. El objetivo central de la destitución de Dilma Rousseff era sacar del juego a Lula da Silva. Es clarísimo, es obvio, se lo ve claramente, y el poder judicial en el Brasil claramente está alineado con los sectores más poderosos y con los partidos tradicionales que gobernaron Brasil desde siempre y que aún mantienen a gente en condiciones de trabajo de esclavitud. Tengo la sensación de que nos esperan... Eso no es una metáfora, ¿eh? Tengo la sensación de que nos esperan más malas noticias del continente, ¿no? Se abre las elecciones en México a ver qué va ocurriendo. Oye, Pedro, y en Costa Rica nuevo presidente, ¿no, Carlos Alvarado? Efectivamente, bueno, ahí tal vez las noticias no son tan malas porque el otro homónimo, Fabricio Alvarado, es un predicador evangelista con posturas no solamente de derecha, sino muy homofóbicas en contra del matrimonio igualitario y con posturas muy abiertamente, podemos decir, machistas y homofóbicas. Las encuestas daban un empate técnico, así que hay que mirar muy bien las encuestas de cómo se utilizan, se manipulan, ejercen influencia sobre el electorado, y ustedes lo saben muy bien también en el reino de España. Pues bien, las encuestas daban cerca de un empate técnico, prácticamente todas, y Carlos Alvarado, que es continuador del presidente Guillermo Solís, tuvo 20 puntos de diferencia a su favor, como para hacer análisis más en base a la realidad y menos a los encuestadores que terminan diciéndonos cómo pensar para verlos. Claro, claro. Oye, Pedro, y la vicepresidencia la va a ocupar Epsi Campbell Bar, ¿no?, una mujer afrodescendiente. Efectivamente, primera vez en la historia de Costa Rica. Muy interesante el hecho de que una mujer joven pueda ser, en este caso, vicepresidenta en Costa Rica. Epsi Campbell se llama, es afrodescendiente, como bien dijiste, luchadora por la igualdad de género en el amplio sentido de la palabra, es negra. Ahora hay que ver cómo actúa siendo vicepresidenta, porque no es lo mismo ser una militante de un movimiento social, por decir, los derechos de la mujer, que ahora una responsabilidad mucho más grande para esta joven Epsi Campbell, que ahora es vicepresidenta. Pedro, cuéntanos lo que seguramente puede ser un punto de inflexión en el continente, ¿no?, la campaña electoral en México y, bueno, y López Obrador apuntando en todos los sondeos como el posible y más que presumible ganador. Bueno, otra vez hay que ser muy cauteloso con las encuestas, Juan Carlos, para uno y otro lado. Efectivamente, muchas encuestadoras lo dan ganador a López Obrador. Hay que recordar que en México no hay segunda vuelta, no hay segunda vuelta, por lo tanto, el que gana por un voto diferencia... También hay que recordar que dos veces antes López Obrador se... Vaya, estamos teniendo algún problema con la conexión. Bueno... Yo te preocupo con Carlos. Todo el tiempo perfectamente y te decía que López Obrador... Sí. Bueno, no te preocupes. ...y hubo fraude. Claro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, muy atento, nos interesa muchísimo, porque, como te decía, estoy convencido de que lo que ocurra en México es también la posibilidad de que estas malas noticias que nos cuentas de Brasil puedan de alguna forma revertirse. Buenas noches, buenas tardes en América Latina y hasta la semana que viene. Un abrazo grande para todos ustedes. Lolo, desenfunda. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos.